Bueno, por allá está fuerte, amigos, están lanzando piedras ahora mismo y bueno, low, low, low. ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! Ahí ya se ven algunas ciudades que están cerrando las vías, incluso hay gente que no ha podido viajar porque en algunas provincias, en algunas ciudades están cerrando las vías, amigos. Yo me encuentro acá en el centro histórico porque les dije que les voy a tener al tanto de lo que ocurra, de lo que sucede con esta paralización. La vez pasada que hice, la semana pasada del video, había por ahí más o menos policías estaban como que queriendo cerrar algunas vías. Hoy se encuentran completamente, casi cerradas las vías y se encuentra la policía mucho más que la primera vez. Incluso se encuentran las fuerzas armadas, los militares. Eso es lo que les voy a mostrar, amigos. Pero recuerden que si este video les gusta, amigos, apoyen con ese me gusta. A los nuevos que están viendo esto, suscríbanse, por favor, activando la campanita. Recuerden que es totalmente gratis, no les cuesta nada, pero ustedes sí me ayudan un montón suscribiéndose al canal. Bueno, vamos a recorrer este centro histórico de Quito porque es aquí donde se van a concentrarse las masas que realizan este tipo de protestas. Este tipo de protestas. Bueno, amigos, hoy martes aquí arrancamos con este video. Bienvenidos. A ver, amigos, me encuentro en la calle Cuenca y Chile, que es la que sube por el alado del Palacio de Carondelet, ¿no? Bueno, miren, si ustedes logran ver al frente, eso se encuentra ya casi totalmente cerrado. Ahí se encuentran los militares, se encuentra la policía también. Miren, casi solo dejan un espacio pequeño para los peatonales. Miren ahí los militares que ya se encuentran en la parte de los camiones, ¿no? Se encuentran ahí listos para actuar, ¿no? Bueno, es lo que tenemos acá en la calle Chile y Cuenca. Esto tiene que ver con el centro histórico, amigos, de acá de Quito. Por acá ya se encuentran estas como rejas, ¿no?, que están aquí. Miren, poca gente por acá hay. Y, bueno, vamos a ver que si nos encontramos protestantes la tarde de hoy. También se encuentra el grupo de operaciones especiales. El camión de las operaciones especiales, ¿no?, de la policía. Y, bueno, esto se encuentra bien resguardado de policías por ahora. Quiero saber qué nomás hay, amigos. En este martes 26 de octubre que estamos grabando, ¿no? Es un camión de las fuerzas especiales. Algo que se me hizo extraño ver en el cielo es como una especie de tres aviones pequeños, como si fueran drones. Bueno, pasaron hace mucho esas como avionetas pequeñas, pero que iban como alineadas. Eso no puede grabarlo, pero sí que vi eso. Miren, esta es la calle Benalcázar. Y ya las rejas están muy movidas. Si ven a mi costado de acá. Están listos como para ponerse. Igual se encuentran policías ahí. Wow. Bueno, y acá hay más policías aún. Bueno, esta es la García Moreno. Me estoy aproximando a la García Moreno. Vemos, miren, mucho policía ahora sí hay. Ahora sí está cerrada esta parte de aquí. Toca ahí por un filo. Y bueno. Al momento es lo que vemos. Hay un espacio pequeño para pasar por aquí. Pero ya pusieron ya ahora sí como con resguardo, ¿no? Doble, doble malla incluso. Por esta avenida Benalcázar. Amigos, esta es la que nos lleva, como les digo, directo al Palacio de Carondelet. Bueno, notarán que aquí en la esquina del Palacio de Carondelet hay policías también. Si ven. Ahí a mis espaldas se puede ver. Están ahí los policías. Como a la expectativa de que pueda pasar algo. Esto en la marcha que me enteré que habían hecho la semana pasada también. Habían dejado mucha basura en este parque de aquí. Donde está el Palacio de Carondelet, ¿no? Había venido muchas personas en apoyo, dicen, al gobierno. Y habían dejado, pues, mucho, mucha basura por todo, por todo el lugar. Ojalá pueda tener evidencia para, para ponerla por aquí. Y ustedes vean, ¿no? Bueno. Así que. Y aún cuando esté corto y fuerte, se dan en él. Acá ahí. Aquí, aquí, aquí están gente. Bueno. ¿Qué hay gente? Dentro de la juventud chilena, la Universidad de Santiago, la Universidad de Arauca, salen 10.000 chilenos allá. Esta porquería de aquí no sale. Pero fue criticando ya un joven. A lo mejor ya es un joven. Pero no tiene nada. Quito la marcha. A ver qué dice. Marihuana o dice allá. O cambia las buenas, o cambia las malas. Y clarito sabemos cómo entró este gobierno. Cómo entró. Arrastrando así. Yo trabajé en la segunda campaña. Pero yo no le di un cheque en blanco. Yo tengo todo el deber, la obligación, de pedirle cuentas. Igual que los 20 millones de ecuatorianos, porque ese es empleado del pueblo. Yo soy un técnico, soy estudiante de la Universidad Central de España. ¿Otro estudiante? Qué hermoso. Yo estudio lo que es sociología. Ahora nos toca la lucha en las calles. Pero después tenemos que seguir la lucha para ganar en las urnas. Hemos perdido hace pocos meses. Ahora nos toca solo luchar en la calle. No hay más. Vean lo que ha pasado en Bolivia. Es lindo que vean lo que ha pasado en la hermana República de Bolivia. Se ha unido el pueblo. Andino, indígena, campesino, proletario, obrero. Se han unido. Creando un movimiento de movimientos. Diferentes luchas por el agua, por el gas. Por nacionalizar los recursos naturales del país. Se han unido y ahora tienen el poder en el país. Nosotros debemos hacer lo mismo que en Bolivia. Yo estoy orgulloso de lo que pasa en Bolivia. Me da ganas de llorar. Porque ellos han aguantado un golpe de estado. Les han matado a los peor que a perros. Así como acá en octubre. Y aún así, el dueño tiene el poder. Miren, amigos, voy a hacer un zoom in. Ahí van las avioncitas que les digo, miren. Ahí van, ahí van. Y dan la vuelta por todo lo que es el centro histórico, ¿no? Miren, y la parte de allá al fondo es donde vemos que está cerrado. Y están policías también ahí en el ingreso, ¿no? Porque se supone que hoy día a las 4 de la tarde se van a reunir por el parque El Arbolito. Te tocaría darse una vuelta también por allá. Pero miren cómo está. ¿Eh? Pero la zona que se encuentra muy cerrada y donde están estos camiones de los militares. Es aquí en la calle Chile, ¿no? Que a una media cuadra del palacio de Carondelet. Se encuentran estos carros militares. Ahí también prensa internacional por acá. Bueno, hay muchos, como les digo, muchos policías, muchos militares. Por todo, por toda esta calle Chile. Y es así como se encuentran ciertas calles por aquí, amigos. Ciertos lugares en la plaza grande. Dicen que a las 4, yo escuché, no sé si había una especie de reunión o de protestas en el parque El Arbolito. Pero tendríamos que ir a corroborar, porque la persona que estaba hablando ahí, en el, en esa, en la plaza, estaba diciendo que sí, que iba a haber una tipo protesta ahí. Bueno, mi gente, voy a seguir dando unas vueltas por aquí a ver qué pasa o si la marcha viene desde el parque El Arbolito hasta acá. En caso de que hubiera, claro. Pero bueno, estamos reportando en este martes, 26 de octubre. Wow. Bueno, amigos, y me encuentro acá, ¿no? En el parque El Arbolito, ¿eh? Y lo que estoy viendo a mi frente es una caballeriza de policía. O sea, están unos policías en caballos, amigos. No sé qué, qué haya. No sé si la marcha estuvo aquí antes y aquí se fue hacia el palacio. No lo sabré, amigos, pero déjenme hacerles la prueba con la otra cámara, ya que es así, capto un poco más lejos. Mira, gente, están allí, allá se encuentran. Miren la cantidad de policías que están mandando hasta este sector, hasta este lugar, ¿no? Todo lo que es la Asamblea Nacional y todo eso. Pero miren cuántos, cuántos policías están a caballo, miren. Como que si van a la guerra mismo, ¿eh? Miren cuántos van por allá arriba. Miren el arsenal de policías que están mandando a rodear estas partes de acá, ¿no? Recordemos que la parte de acá está el edificio donde la otra vez, pues, sufrió muchos daños. No recuerdo si es del edificio de la judicatura que queda aquí en el parque El Arbolito. Pero miren que se encuentran haciendo trabajos de reparación, ¿no? Miren, ahí están todavía trabajándolo porque lo habían destruido, lo habían incendiado. Y bueno, está en construcción aún, amigos. Así que eso es lo que hay acá en el parque El Arbolito, amigos. Ya les enseño. Es el parque de Jido que está allá. De este lado está el parque El Arbolito, pero como podrán ver, pues, está vacío. No, no hay nada. Me voy a ir aquí hacia el palacio a ver que si la gente está por allá. Y ahí vemos, amigos, ¿no? La marcha está concentrada acá. Está concentrada acá la marcha, mis amigos. Yo les dije a esa hora ya. O sea, han venido desde ya. El parque. Imagínense las arbolitas acá. Ahí vemos a mis espaldas. La caballerita. Amigos. Pero bueno, acá está la marcha, ¿no? Déjame a los animales en paz. Bájate, caballo. Los animales no son para tu consumo. Y bueno, ahí estoy metido en medio de, metido en medio de esta marcha, mis amigos. Y ya viene Fula. Todos están protestando ahora mismo por que no están conformes con el congelamiento de los combustibles. Bueno, miren, amigos. Por este lado de acá es imposible el ingreso. Es imposible el ingreso porque está una barrera. Como les había dicho, ya ellos estaban tomándose así, ¿no? Miren. Está una barrera. Una barrera grande de mayo. Y con todas las que están uniformados. Y están formados ahí para no poder dar el acceso, ¿no? Por eso les dije que las calles estaban ya cerradas, ¿no? No tienen que que llegue esa marcha a lo que sería el palacio de Carondeleto. Donde ellos quisieran llegar, ¿no? Para ser como más escuchados. Y saca, y saca, y saque esa huevada. El gobierno del encuentro no sirve para nada. El gobierno del encuentro no sirve para nada, no se puede acceder, pero no se puede acceder a la parte de atrás. El gobierno del encuentro no sirve para nada. El gobierno del encuentro no sirve para nada, no se puede acceder a la parte de atrás. No pasa nada, no pasa nada, hermanos. ¡No ha avanzado la resistencia! Bueno, ahí ahora mismo le están tirando piedras a los policías, que es algo que no se debería hacer, ¿verdad? Pero lo están haciendo y no sé si la policía reaccione de alguna u otra manera con gases lagrimógenos, que eso es lo que no queremos, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí en la plaza de Santo Domingo, y bueno, están concentrando todas las personas, amigos, acá mismo ahora. Y bueno, por acá hay un poco de disturbio, vamos a ver por acá, amigos, están tirando piedras, están lanzando piedras. ¡No! ¡Ea de hecho. ¡Vamos, vamos a ir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! Por allá está fuerte amigos, están lanzando piedras ahora mismo y bueno, no es miedo que les peguen a los caballitos, pobrecitos que están ahí porque los policías están en los caballos, ¿no? y están lanzando piedras, palos, no debería ser así una marcha Dios Wow miren miren esas personas Dios miren como están dañando las calzadas miren como están destruyendo Amigos no deberían estar dañando, están dañando prácticamente la calzada acá, ¿no? y es para lanzar piedras es donde está descontrolando amigos Amigos estamos acá en vivo y en directo desde la plaza de Santo Domingo, está esto tornándose un caos, un caos tremendo, está tremendo amigos acá en la plaza está tremendo, está tremendo esto acá en la plaza de Santo Domingo, por allá ya hay gas lagrimógeno les indico por lo que están lanzando mucha piedra, miren, miren como arremeten con el gas lagrimógeno por acá están tirando gas, están tirando gas están tirando gas están tirando gas están tirando gas hay gas lagrimógeno descarga le panderas el deor el deor el deor el deor el deor ¡Fuerte! ¡Deme espacio! ¡Estoy con el niño! ¡Deme espacio! ¡Corre, corre! ¡Corre, que el gas viene! está fuerte amigos, la policía está tirando gas lagrimógeno ¡Bendidos! está fuerte amigos todo esto tenemos que ponernos justo a un lado de la calle, una vereda con un borde para que las bombas no nos caigan directamente siempre ha pegado, siempre ha pegado ¡Ya sube! ¡Pégate, pégate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Colo, colo, colo! ¡Ey, cuida, cuida! ¡No pueden entrar, no pueden entrar! ¡Están tirando gas! ¿Problema de ustedes? No, no, no vamos a hacer nada, tranquilo, solo estamos... ¡Es periodista! ¡No quiero hacer nada! ¡Tudo que meterme aquí! ¡No, no, no! ¡Están tirando gas! ¡Solo aquí nomás para que no nos caigan las... Miren donde tuve que guardarme amigo, ¿por qué? Porque están los policías por todos lados con los caballos y están lanzando este gas que es fuerte, ¿no? y también ellos pueden pegarte a ellos no les importa nada ahorita ¡Wow! ¡Miren! Estamos aquí adentro ahora mismo, amigos ¡No sé! ¡Pero aquí otros millones! Está así feo esto ahora en este 26 de octubre, amigos esta marcha está... no era una marcha pacífica como se esperaba pero... comenzaron a... bañar las aceras y... y a tirar a los policías ¡Gracias amigo! ¡Listo! ¡Gracias! Bueno... ahí tuvimos que... miren ahí está la policía ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno amigos, yo... de verdad esto está fuerte manténgase conectados al canal suscríbase activen la campanita porque estaré informándoles de todo lo que ocurra esta es una de las primeras marchas violentas que he visto acá en Quito está comenzando en este 26 de octubre así que... denle muchos likes este video compartanlo para que más personas se entere y bueno... como les digo manténganse suscritos que nada mejor de eso amigos que tus sueños sean más grandes que tus miedos bueno... ahí va la policía así como usted está haciendo mi trabajo yo ocho más diez horas vengo del sol ¿sí? y también como usted dice que estamos cometiendo un delito entiéndanos... hoy las abas a dos dólares ¿qué sacamos con eso? ¿qué hacemos? ¿dónde está nuestro trabajo? la alberja es regalada a ocho dólares yo solo le voy a decir una cosa aquí los compañeros están pidiendo una horita algunos son conocidos otros no los conozco en verdad puede ser gente de ustedes lo único que les pido a ustedes también es conciencia con el pueblo y ojalá y les voy a decir esto y que escuchen todos no solo ustedes y ustedes mañana lo que tomen el café se han de acordar que ese pan viene hecho de la harina del trigo que cultivamos dos agricultores los que ahorita estamos sufriendo esta crisis si ustedes no andan con gasolina bien ha de ser pero a nosotros hasta para la guadaña para la bomba para el tractor gasolina y eso es lo que nos afecta y es lo que estamos peleando ahorita no estamos peleando cosas no estamos diciendo que dejen que dejen no decimos ¡Viva el agricultor! ¡Viva! no decimos que nos dejen llevar la plata a Panamá ya pedimos que respeten nuestros derechos y nuestro trabajo vea yo le indico mis manos ahorita abajo vea de las manos se le parece vea vea como andamos nosotros vea nosotros no es que estamos pidiendo cosas ilegítimas ¿si? eso no mas le digo yo todos somos pueblo todos y entonces te voy a decir vamos a hacer una pulita